Espacio de Eterna listos para trabajar. Estamos con Nora Pareja. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Bueno, pero hoy distinto, ¿eh? No se equivocaron de espacio, no se equivocaron de marca. Pero Nora nos va a mostrar... ¿Qué? Sublimación. Muy bien. Y lo dice con cara así. ¡Guau! Vamos a ver qué pasa. Van a ver qué lindo, ¿eh? Esto es como aportar algo distinto. Tu impronta, tu sello, con un producto de Eterna. Con otro elemento. Vamos a transferir lo que venimos aprendiendo en diferentes programas y toda esta manera de poder crear algo diferente. Despresarse, ¿no? Ahora lo vamos a ver, de expresarnos y de poder eso volcarlo sobre algo utilitario. En este caso, una remera. Me encantó. Me encantó la idea. Me encantó la idea. ¿Arendamos? Sí, dale. Te cuento un poquito primero. Acá yo ya tengo el trabajo que vamos ahora a transferir en un ratito. Yo ya la tengo terminado. Una cuestión para acelerar un poco los tiempos. Y también podemos, después los voy a mostrar, hacer otros y trozarlos, recortarlos, quedarnos con fragmentos de esto mismo que estuvimos haciendo. ¿Sí? Y vamos ahora a mostrar cómo nace algo de este estilo. Bien. Que es bastante simple. Algunas características tenemos que tener con respecto a la pintura. Vamos a tratar de, mínimamente, volcar lo que vamos viendo con espátula siempre en los cuadros. Sí. Con este material, ¿sí? Bien. Hay cosas que tratamos de hacer en los otros cuadros de arrastre de goma que acá no lo podemos lograr. Pero, aplicándolo con la espátula de metal, podemos aplicarlo y el gesto es similar. Bien. Vamos a arrancar, entonces, con el color negro. Y vamos deslizando también, de manera suelta. No hay un dibujo ya esbozado en la hoja. Así que, acá también aplicamos la parte creativa, que es lo que trato de que utilicemos siempre. Seguimos, entonces, tirando algunas líneas más. No tanto, porque vamos a agregar dos tonos a este color negro. Y sí tengan la precaución de que, vieron que antes, cuando trabajamos sobre el bastidor, nunca limpiamos los pinceles. Acá sí. Entonces, vamos a tenernos un trapito, un poquito de papel y cada vez que cambiemos el tono, con la espátula limpia avanzamos. Cargamos acá, en este caso, un poco de amarillo y continuamos, eso sí, como siempre, acompañando el mismo movimiento que ya vengo haciendo. Leyendo, de alguna manera, registro de lo que ya hay y empieza a aparecer. Y teniendo en cuenta que, siempre recordamos que cuando estamos trabajando con las pinturas para sublimar, después el color queda mucho más intenso en la tela. Y eso también tenemos la libertad, en este caso, que no estábamos haciendo un dibujo copiado, la libertad de ir viendo y a ver hasta dónde lo quiero transferir y qué tanta intensidad le quiero dar. Eso también habla un poco de lo que queremos, de la manera que queremos intervenir en este caso en la remera, que ahora la vamos a ver. ¿Sí? Entonces empezamos a agregar, en este caso, un poco de ocre. Vamos tirando algunas otras líneas. Podemos volver al primer tono. Y siempre vamos viendo, estamos atentos, en qué composición se está empezando a armar. Podemos usar de esta manera, empezar a hacer algo de linitas, que yo las hago retirando pinturas habitualmente, en este caso agrego, para utilizar esos blancos. También podemos agregar, con un palito finito, algún pincel finito, como ustedes se sientan más cómodas. Podemos agregar algunos puntos. Como siempre les digo, más allá de que esto sea para transferir en una prenda, no importa. Lo que estamos haciendo es tratando de componer. Entonces, como siempre les digo, si agregamos un elemento, ese elemento tiene que repetirse, ir trabajando y caminando por diferentes partes en este cuadro, de mi pequeño cuadro, en este caso. Claro. Tenemos que estar un poco más atentos que los de costumbre, porque acá no podemos borrar o tapar. ¿Sí? Como lo que venimos aprendiendo. El blanco queda, ¿eh? Donde no ponemos pintura, es espacio. Exacto. No viene color, no viene la pintura blanca como color, sino que tenemos que dejar y rescatar esas zonas donde queremos los blancos. O sea, que es un poco inverso a lo que estamos aprendiendo siempre, pero sí se puede lograr. Quería mostrarles cómo podemos armar algo atractivo, que sea personal, que no sea una copia, no va a haber dos iguales, seguro. Seguro. Y ir jugando con diferentes tonos. En este caso, solo tres utilicé para que sea una primera instancia y que no se complique tanto. ¡Planchamos! Así que ahora esto seca rápidamente y vamos a transferirlo. Sí, sí. Bueno, acá estamos. Bárbaro. Listos para transferir el diseño que ya está sequito, ¿sí? Sí. Así que vamos a apoyar algo con un papel abajo por las dudas para que esto no pase a la capa de abajo. Sí. Y ubicamos. Y ubicamos más o menos, recuerden que el diseño va a quedar en espejo, va a quedar al revés. Así que, pero como es algo abstracto, no hay problema, pero sí le buscamos la ubicación o la inclinación que queremos tener. Bueno. Y ahí vamos. ¡Chan, chan! La plancha bien caliente, que esto ya lo saben, ¿sí? Acá la novedad es más que nada la manera. El producto lo conocen. Ahí está. Y ahora empezamos a deslizar la plancha. ¿Eh? Bien caliente. Bien, bien, bien caliente. Mientras vos planchas, yo les muestro... Los pigmentos... Los pigmentos... Perdón. 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 No, les quería contar que como tienen, los pigmentos varían un poquito cuando van transfiriendo, acá podemos ir chusmeando y viendo hasta dónde queremos pasarlo. Si lo queremos más suave, frenamos. Si le queremos dar más intensidad, seguimos con la plancha. Y vamos chusmeando. Y mientras vos planchas, yo los recuerdo a todos. Ya salió el número 13 de Blanco Magazine. Sí, la revista de Eterna, por supuesto. Y a lo que tenés que tener muy en cuenta es el suplemento que sale todos los meses. Esta vez, pintura para tela. Número 1 para principiantes, ¿eh? Así que si nunca te animaste, mirá, tenés un montón de cosas para aprender. Ahí tenés carta de colores, ideas, tips, superficies, distintos soportes. Miren qué bueno, ¿eh? Justo para vos, a tenerlo en cuenta, ¿eh? Miren, ideal para regalar. Sellos. Está muy, muy buena, muy completa, como digo siempre, al alcance de todos. ¿Eh? Y si no la tiene el librero amigo, pedísela, porque vas a aprender un montón. Y Nora, mientras tanto... ¿Y vamos chusmeando? ¿Vamos chusmeando? A ver. A ver, a ver por ahí. ¡Guau! Buenísimo. Yo le pasaría un poquito más por acá. Tengan en cuenta también, para los que ya utilizan este producto y hacen otro tipo de diseños, que al estar trabajando con la espátula de metal y hacer esos arrastres que yo habitualmente hago en mis cuadros, el color, en el caso del negro, por ejemplo, al no llenar un pleno, un espacio pleno, ¿sí? Varía bastante. A veces va un poquito al violáceo, un poquito más al azulado, ¿sí? A ver, queda más tenue, ¿no? Exacto. ¡Guau! Precioso, precioso, precioso. Ahí estaríamos. Y yo ya. Estamos. Cha-chan, cha-chan. A ver, ahí va el cuadro de Nora. Espectacular. Y ahí queda. Bueno, miren, ¿eh? Les mostramos. Vamos a sacar todo. Estos son los colores originales, lo ponemos acá para que el dire lo tome, se ve ahí. Estos son los colores originales, para que vean. Y estos son, este está húmedo, por supuesto, y esto es el resultado de la sublimación. Y este chiquitito que nos mostraste, precioso, me encanta, es como para que tengas, ¿eh? Miren. Un fragmento de lo mismo, ¿sí? En la parte de atrás, también para tener un detalle en la parte trasera de la palda de la remera. Yo, en las remeras, sé que parte del estampado de adelante viene chiquito en la parte de atrás, de la espalda, queda precioso. Exacto. Es un detalle. A tenerlo en cuenta, podés crear tu propia remera personalizada. Bueno, y más aún, ¿qué les parece, eh? Con los cuadros de, miren, mostramos otra vez acá. Como para rediseñar. Exacto, darle un poco más de onda o darle una impronta propia. Exacto, una remera peladita. A una remera que de repente tiene algún escrito chiquitito, alguna estampa pequeña y la quiero hacer lucir un poquito más y hacer algo de lo que estamos viendo siempre. Es genial, me encantó. ¡Suscríbete al canal!